¿Eh? ¿Te importaría si me siento junto a ti? No sé por qué no he podido dejar de pensar en ti. Estás toda roja. Qué linda. Me pregunto, ¿cuándo fue que empezaste a gustarme tanto? ¿Ah? ¿Sabes? ¿Te ves realmente tierna cuando me miras así? ¿En serio crees que te saldrás con la tuya mirándome así? Solo intenta imaginar todo lo que me gustaría hacerte en este momento. ¿Ya te puedes imaginar a lo que me refiero? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!